Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes. Y voy a insistir en lo importante que es la cultura dentro de las personas. Y para demostrarlo quiero en primer lugar explicarle lo que le pasó a un sobrino mío que se presentó a un concurso de esos de preguntas y respuestas y mi sobrino es bastante cerrado de mollera. Entonces, como no ha podido venir, ni el presentador tampoco, yo voy a hacer de presentador y de mi sobrino. Y vamos con la primera pregunta. En el año 535 a.C., ¿quién cruzó los Alpes a lomos de un elefante? ¿Cómo se llamaba? ¿El elefante? No, el elefante no, coño, el que subió arriba del elefante. Te voy a dar una pista. Aní, Aní, Aniceto, no, Aniceto no, coño. Aní, Aníbal, Aníbal, vamos a ver si lo sabes. Aníbal, Aníbal, muy bien. Sigue, ¿no? Sigo, te doblo. Vamos allá. Segunda pregunta. ¿Cuál es la línea más directa de un punto a otro? La línea... La línea... Telefónica. No, telefónica no. La línea... ¿Tampoco lo sabes? ¿Tampoco? La resta. Muy bien, la resta, de acuerdo. ¿Te retiras? No, yo sigo. Está bien. Bien, vamos con la tercera pregunta. En el año 1932 se celebró un partido amistoso entre el Osasuna de Pamplona y el Deportivo Alavés. ¿Cómo se llamaba la madre del árbitro? Angelita Gutiérrez Fernández. Muy bien, chico, muy bien. ¿Y cómo sabes tanto? Porque estudio. Bueno, este es un ejemplo de lo que pasa cuando no se tiene cultura. Por eso insisto en que es importante la cultura. Y claro que hoy en día el que no tiene cultura es porque no quiere. Porque con esos viajes que se hacen ahora, que los puedes pagar en 24 meses, que se llaman tours. Es curioso, se escribe tour y se lee tour. Eso es lo que a mí me cabrea de los franceses. Porque digo yo, si no leen las letras, ¿para qué mierda se escribe? Que estaba yo en París leyendo una plaza en voz alta y leo, plaza de la fallete. Y pasó un francés, un enano con una gorra, con un pompón. Dice, la fallé. Dije, la falló tu padre cuando te hizo. Luego me explicaron que las últimas letras, no hay que leerlas. O sea, que yo les recomiendo que si van a París, vean las calles con un ojo tapado. Está ahí. Ahora, en el año pasado hice un turbo en Europa. Recorrimos en 11 días 19 países. Deprisa, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí, que me hago pipí. En Holanda, señora. Ahora, se bajó la plaza en Bélgica. Y llegó justito, justito, ¿eh? Ahora, precioso. Nos llevaron de entrada, o sea, como para ir haciendo boca, a la torre inclinada de Londres. Una torre que tiene un reloj arriba y el Blin-Len, no sé cómo se llama. Bueno, y luego nos llevaron al chalet donde vive la reina. Un chalet, y salió la reina con ese sombrero azul celeste, así de grande, el vestido azul celeste, las medias azul celeste, los zapatos azul celeste, las bragas azul celeste, y llevaba el bolso así apretado, como si le fuera a dar el tirón. Y bueno, y salió en una especie de carroza, o como un simón, pero en fino. Y luego nos llevaron a Francia, a París. Nos llevaron de entrada, o sea, también como va a ir haciendo boca, al Museo de la Ubre, que yo la Ubre ni la vi, porque esa velocidad, ¿qué vas a ver? Venía un señor muy culto, que quería verlos inválidos. Le dijeron, mire ese manquito, y rápido, ¿eh? Luego nos llevaron al monumento a sus lados, colorido, que está muy largo el tufo. Le hablan del triunfo, pero en el tufo, porque se ve que por la noche algunos hacen pizza y huele que... Y luego nos llevaron a una plaza, que los franceses se tomaron la pastilla a la tumba de Napoleón, que nos dijo el guía, ahí están las cenizas de Napoleón. ¿Cómo fumaba? Un cajón de ceniza, así, ¿eh? Y luego de ahí nos llevaron a... Suiza la pasamos de largo porque solo había vacas y no veíamos nada. Entonces nos llevaron a Italia, al Vaticano. Vaya negocio que se han montado. Y empezaron con un pesebre. Y nos llevaron al Vaticano a ver al Papa. El Papa estaba en un pasillo de mármol, blanco, brillante, al fondo, sobre una tarima, el sillón papal, el Papa. Y venía a un andaluz, en el tour, y dijo, yo me voy a acercar para que el Papa me dé su bendición. Hizo así, con una rebalada. Empezó a patinar con el culo por el pasillo y los pies para adelante. El Papa, que le veía venir, hizo así, con los pies, bla, contra la tarima. Y dijo el Papa, buena sera. Y dijo el andaluz, buena sera, pero mucha cantidad, coño. Y después de ver al Papa como regalo, nos enseñaron unos monaguillos y de ahí nos llevaron a un pueblo precioso. Qué pueblo bonito, las calles de agua. O sea, que venden los terrenos por litros cuadrados. Precioso, y van todos en canoas. O sea, muy, muy bonito. El puente de los suspiros, el puente de los bostezos, todo lleno de puentes como España durante el año. El puente de Navidad, el puente de Semana Santa, igual. Pero en piedra, o sea, es distinto. Y luego de ahí fuimos a... Espérate, ¿a dónde fuimos de ahí? Porque pasamos a algunos países, pero a una velocidad que ni lo vimos. Ah, a Grecia. A mí Grecia, sinceramente, les digo la verdad, es un país que está. O sea, que no vas a ser tan ignorante de decir, Oye, oye, no está Grecia. Está. Pero, ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo. Viejo del año el pedo, todo. Claro que a las estatuas a una le falta un brazo, a la otra le falta una pierna, a la otra la cabeza. Que decía yo, coño, que hagan una con todas. Así vas, ves las estatuas y te vas. Claro que no lo vimos bien, porque llevábamos allí diez minutos y preguntamos, ¿qué país es este? Y dijeron, Grecia, de nada. Y a lo tocar otra vez. O sea que... De todas maneras, es bonito viajar porque te cultivas mucho. Eso sí, hay que comprarse postales para luego, cuando llegas a casa, saber dónde has estado. Porque si no, es que ni te acuerdas. Y bueno, insisto en lo de la cultura y les digo que por hoy, muchas gracias, buenas noches. Y como siempre les digo, les quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.